...Megas Gidac, muchas felicitaciones, tres sabandones empujando cada día. Muchas, muchas felicitaciones de la tercera que tenemos aquí. ¡No, no, no! Ahora empieza a parecerse esto, tú. ¡Ay! ¡Ey! ¡Chileo! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Al fin, con la... ...el golpe de aplaudir, puede cantar, ¿eh? ¡Ah! ¡Felicidades! ¡Es sentido fierspotas! tiens de 5km aca, y el destino rosa. EigenosBox, muy menos it dificultas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Forguegos, Ivan! ¡En Ennsland! ¡Liusto! ¡¡Vamos, Huelen! ¡Vamos, Huelen! ¡Vamos, Huelen! ¡Vamos, Huelen! ¡Suscríbete al canal!